Bueno, primero que nada, perdón si tatamudeo mucho o si me escucha muy baja la voz, no estoy acostumbrada a hacer esto Pero ojalá les sirva y les ayude, a los que los vean Bueno, me han estado preguntando por cómo coloreo y qué programa uso Bueno, el programa que estoy usando es, como ven aquí, Pintonside Y de nuevo, disculpen mi inglés exitoso Bueno, voy a colorear una imagen simple para más o menos explicarles qué herramientas uso y así también lo puedan practicar ustedes Bueno, esta es una capa normal, ambas, la default y la imagen que he abierto que es el Caterpie de Yellow Y en estas capas, pues, se pueden empezar, ¿no? Así como en un Paint, en Photoshop normal, se puede hacer cualquier tipo de garabatos Yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con el mouse solamente, si me pulso, entonces ahí pueden hacer varias cosas Y, por ejemplo, la herramienta de aerógrafo que es muy buena para hacer nubes, iluminación, sombras, dependiendo de en qué textura estén trabajando Con el scroll, pues, ahí vemos el mouse El scroll del mouse podemos ver el zoom para acomodarlo a nuestro gusto Y aquí este iconito que está acá sirve para ocultar o mostrar una capa También sirve bastante También está la herramienta de opacidad que ayuda para poder calcar mejor la imagen que esté debajo La que queremos pintar o la que queremos mejorar o editar, ¿no? Ahora viene la parte importante, que es lo primero que se tiene que hacer para empezar a pintar Es la Linework Sirve para hacer el delineado, ¿no? Si bien que en una capa normal tienen que usar el pulso Y a veces si no sabes dibujar, entonces te va a salir un poco feo y amorfo Sin ofender Acá te ayuda bastante las herramientas porque, por ejemplo, tenemos el lapicero Que es más o menos también pulso Pero la ventaja aquí en esta capa es que podemos modificar la forma del pulso Y ya no se ve tan mal, ¿no? A nuestro gusto, a nuestro mejor punto de vista Aquí también los iconitos que están acá, por ejemplo, esto sirve para borrar la capa Cualquiera de los dos tipos Borrar lo que está ahí todo Esto sirve para combinar las capas ¿No? Y esto es para copiar lo que está en una capa Lo que está debajo Creo que eso no se entendió Y bueno, pues acá es crear una capa normal Y una capa para delinear ¡Gracias! 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 Ahora voy a usar una herramienta que acerca el trazo así como es en los dibujos En el manga que tienen por ejemplo Un lado más ancho que el otro Un lado más delgado Aquí no se aprecia mucho Pero a mi gusto yo creo que mejora un poco Mejora bastante el trazo Y se llama Pressure Aquí está Simplemente Clicleas con el Izquierdo y por ejemplo Acá te vas a la derecha Y el trazo aumenta De volumen Te vas a la derecha A la izquierda Se disminuye Se ve más delgado Y de repente en algunas partes Según es a tu gusto Me olvidé Especificar que a la hora de Modificar el trazo Tienes que mantener apretada la tecla Control si no funciona Vas a estar apretando ahí Y no se va a mover Agar Agar Tienes que Tienes que Gracias. 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 Bueno, creo que ya está casi, faltan los ojitos nada más y ya cuando terminamos de acomodarle todo el trazo porque es recomendable siempre hacer esto antes de empezar a pintar, acabar por completo con lo que es el trazo para ya no tener problemas, me faltó dibujar algo, tenías que hacerlo de una vez y ya, creo que se ve, creo que ya quedó. Todavía me faltan los adornitos de la cola pero eso ya lo pongo al último. Bueno, acá para pintar ya podemos utilizar la capa normal que va debajo ¿no? Ya, entonces para seleccionar la forma de pintar se puede usar esta herramienta ¿no? Seguro para los que tienen tableta les va a ser mucho más fácil usar esto o esto también. Todo lo celeste que se ponga, todo lo que se ponga celeste es lo que estás seleccionando y lo puedes seleccionar a tu gusto, cosa que sirve bastante. pero como yo ya estoy acostumbrada a trabajar con la varita mágica y este de aquí, porque este también por ejemplo, aquí seleccionas toda la cabeza y con este de acá también puedes quitarle, es bastante práctico pintar aquí ¿no? Bueno, en la capa linework del delineado tienes, bueno yo voy a usar la varita y comienzo a seleccionar lo que es la cabeza primero. Gracias. 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 Mejor sepas elegir el contraste del color normal y de la sombra, mejor se va a ver, mientras más tiempo le dediques al delineado, que es una de las cosas principales, también mejor se le va a ver. Otra herramienta principal de la capa del delineado también es el que cambia el color. Por favor, acá está. Elige normal el color, por ejemplo, este, lo quieres hacer un poco más oscurito, por si quieres que se vea un poco, lo cambias. Un poco más claro para que se vea un poco más claro para que se vea un poco más claro, ya está. ¿Vale? Se cambia el color del, o lo pones amarillo para que se parezca el de la nariz, ¿no? Si quieres volver negro, pones negro nomás, si le das clic al trazo, acá el tamaño. Por ejemplo si lo hiciste Yo lo hice en el número 4 creo Si lo quiero hacer más ancho le pongo el 6 El 16 Si le pongo acá encima Se cambia por completo el tamaño Si le quiero poner este de nuevo al 4 Busco el 4 que está acá Le pongo de nuevo el 4 Se envuelve todo como está normal También le puedo quitar opacidad al trazo Quiero poner por ejemplo 50 Se ve feo ¿no? Pero en algunos casos me sirve Cuando tengo que hacer vientos, explosiones y esas cosas Si te arrepentiste lo volviste a poner acá También tiene para cambiar así como el bolígrafo Las cosas que están en la capa normal Por ejemplo este La Que esté así medio luminoso Más suave el trazo A veces se ve bien, a veces no, depende Vamos a volverlo como estaba Y bueno, creo que Espero que no se me haya olvidado decir nada Esto es, todas las herramientas que uso Son las que acaban de ver acá La que dice acá Editar A veces también Para que te puede servir seleccionar el trazado ¿no? Por ejemplo quieres que estas Estas dos de acá Estas dos de acá Quieres por ejemplo este Disminuirle la presión Pero hazte cuenta que estás pintando algo Que es bien grande Y para no estar Quitando la presión De uno en uno Porque se hace con los vectorcitos Que están acá Los puntitos verdes Como todo lo que ya está seleccionado Automáticamente se Se le quita la presión ¿no? Quieres quitar esto Que a veces molesta también Lo pones en limpiar selección En PC Y ya se quitó Ahora otra herramienta Que está acá Volcar PC Que es lo mismo Que les dije hace rato De apretar control Y editar el trazo Solamente que Acá lo seleccionas Y queda permanente ¿no? Deformar trazo Es algo parecido A lo del Volcar PC Pero más Bueno yo no lo veo muy útil Pero De repente Para otros Tipos de dibujos Que se yo Si sirve Bueno esto es para Borrar los puntitos ¿no? Por ejemplo si Quisiste hacer un círculo Y le metiste mucho Por ejemplo Cuando estás trabajando Con el lapicero ¿no? Quieres hacer un Una cosa Acá Un círculo Bueno Tengo buen pulso Y ves que quedan Bastantes vectores Y tienes que modificar A toditos Entonces Acá lo vas borrando Y Solo tienes que modificar Acá unos Unos cuantos Cuando Le haces click A la bolita Se borra la bolita Cuando le haces click A la raya Se borra la raya Y bueno Ya lo vieron Este La deformación ¿Qué es esto? Y nunca lo había usado No No sé qué es Perdón Ya esto de volcar Trazo Pues Esto lo Desarmas El dibujo Que has hecho ¿no? También Puede servir Para duplicar Como está El que está Acá abajo Ahí ya Por ejemplo Quieres hacer Una copia exacta De este trazo Le das acá Y automáticamente Está seleccionado Y puedes hacer Cuantas copias Si desees Sirve bastante Cuando quieres Copiar el mismo dibujo ¿no? O de repente Pones acá En seleccionar Quieres que el mismo dibujo Se repita Entonces Vas acá A buscar Trazo En duplicado Te sale Otro kitty Por ahí Lo dejo Ya bueno El de borrar Trazo Eso sí Ya No es como El La herramienta No es que borra Toda la línea Que has hecho De frente Sin Sin vectores Sin nada Borra todo El de combinar Trazos Pues A ver Si sale A veces me funciona Y a veces no No sé por qué Esas dos líneas ¿no? Ahora tú Quieres unir Estas líneas Clica acá Clica acá Y ya Se combina Se hacen una sola línea Y ya Por ejemplo Esto sirve Para hacer los círculos Por ejemplo En este caso De acá A ver si Ah ya no quiere A veces me funciona No sé bien Cómo funciona esto Pero A veces me sirve Para hacer bolitas Sirve bastante Y este último Pues Como ven Acá hay una herramienta Que se llama línea Al lado De la que uso Para hacer cosas Ya este Totalmente rectas Si yo quiero Que estas cosas Rectas No quiero Volver a hacer El trazo Pero quiero Que sea Más o menos Como la curva Un poco más Versátil Entonces Pongo acá Y le hago El vector Y ya Los transformo En curvas A todos Si los quiero Volver a poner En rectos También Les vuelvo A pasar El botoncito Y se pone así Esto me sirve Para cuando dibujo El pasto Árbol Y esas cosas Que no soy buena Haciendo escenarios Pero igual Al menos mejorarlo Y eso Son todas Las herramientas De editar La presión Ya les expliqué Y bueno Listo Esta cosa Que he hecho ahorita También lo pueden hacer No solamente Con dibujos Que encuentran En internet Por ejemplo Escanean un dibujo Lo vuelven A dibujar En la computadora Y lo pintan Y queda así Bonito ¿No?